¿Quién debe hacer los exámenes pruebas diagnósticas en los procesos de calificación de origen para determinar si una enfermedad es laboral o enfermedad común? Esta pregunta y esta inquietud nos la hace nuestro suscriptor Jorge Alberto Nausa Ángel, quien nos dice que en su concepto las juntas de calificación de invalidez regional y la nacional son las llamadas a diagnosticar, a emitir órdenes para hacer exámenes, inclusive biopsias, porque en su EPS le negaron la realización de una biopsia de pulmón. Quiero aclarar que de acuerdo a la seguridad social, las entidades llamadas a diagnosticar, tratar y rehabilitar las condiciones de salud son las EPS o las areles, los médicos y todo el equipo interdisciplinario. Las terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas o psicólogos que conforman las juntas no son los profesionales tratantes, no son los llamados a decir si existe o no existe un diagnóstico, si se requiere hacer o no una prueba para confirmar un diagnóstico. La ley expresamente establece que es función de las EPS hacer esas pruebas. Claro que como estamos en un sistema de seguridad social que no tiene a veces claridad porque no hay un decreto de primera oportunidad, primera oportunidad es las normas, las reglas básicas que deben cumplir las EPS y las areles para calificar, estamos en mora hace más de 20 años. Ocurren estas circunstancias donde llegan a las juntas casos, donde todavía no se han realizado todos los exámenes, donde los diagnósticos están sin confirmar. Segunda cosa, hay enfermedades laborales directas, quiere decir que si se confirman deberían ser calificadas como laborales y estamos viendo que no está sucediendo por lo cual se hace un llamado al Ministerio de Trabajo para que haga un análisis de los casos en que ocurre esto y hacer todo el tema de vigilancia y control que debería hacer el Ministerio de Trabajo. Si le gustó este contenido, le agradezco, lo comparta con muchos suscriptores, amigos, aliados, empresarios y se suscriba a mi canal y si ya es suscriptor, oprima la campana para tener contenido actualizado cada semana. Y lo invito a consultar mi página web www.dianacuerbuphd.com donde encontrará contenido académico, artículos, blogs, foros, tesis que hemos podido hacer con diferentes estudiantes de los diferentes posgrados en los cuales tengo la alegría de ser docente y que hemos hecho para ustedes para poder aclarar muchas dudas técnicas y científicas.